Nos encontramos haciendo un video de pesca nuevamente aquí en el río, la semana pasada estuve acá haciendo un video hicimos un par de videos por cierto con el señor Hilmer y como ustedes pudieron ver perdí un reto con él así que el día de hoy el propósito es practicar quiero practicar me le dieron ahí a eso he venido a practicar porque estuvimos mensajeando con el señor Hilmer y le dije yo de que quería hacer el reto de nuevo la revancha así que el día de hoy va a ser prácticamente tener un patrón de qué es lo que voy a estar usando el día de la revancha señores así que quédense conmigo, espero que me vaya muy bien este día yo tengo como unos 5 minutos que llegué estoy usando dos señuelos y son del mismo color al parecer lo quieren bien, bien lento y he empezado con los dos colores iguales como les repito trataré de ver qué colores que quieren pero voy a empezar con dos colores iguales y conforme vaya avanzando el tiempo si no quieren nada de eso iré cambiando de colores porque ese reto lo quiero ganar señores esta vez no quiero perder ya sabemos cuál será la penitencia lo cual no se las voy a adelantar pero créanme que no quiero perder esta vez al parecer el frío ya se fue ya salió la marmota supuestamente aquí en el estado de Georgia una de las señales que hay de cuando el frío ya se va y entra o está por entrar la primavera es cuando sale la marmota y la marmota ya empezó a salir entonces esa es muy buena señal no hay captura todavía señores pero no he caminado mucho de la rampa en realidad pocas veces he pescado esta área no sé qué tan bueno sea por acá pero el punto es tratar y es lo que andamos haciendo bueno menos está más o menos pero ojalá bien bonito está el primero bueno después de después de 15 minutos ya tenemos el primero está ok no está tan grande lo vamos a dejar ir vamos a lo que voy a hacer ya que quiero hacer unos unos tacos como de chicharrones que buena lección esa hay que ir viendo para enfrente así que esto lo voy a dejar ir señores no está tan malo la verdad si se puede ir a freír pero lo vamos a estar haciendo escogido porque ya quiero hacer unos tacos de como chicharrones de white bass esta vez así que por lo menos ya cayó el primero así que pendientes porque al parecer se van a empezar a activar señores así que el día de hoy me vine sin desayunar solamente una bebida y un pancito eso no es desayuno para mí con la esperanza de agarrar unas tablas la vez pasada que estuvimos pescando acá se pudieron dar cuenta agarramos uno de buen tamaño quiero hacer unos dedos de pescado fritos así mero se llama normalmente eso se hacen con pollo que aquí en América le llaman chicken fingers se hacen de pechuga de pollo yo los quiero hacer de pescado bueno quiero tratar de hacerlo a ver si me quedan ese es el plan y ya solo se come con tortilla así como en taco una cocina pues bastante práctico se puede decir tan salado que bien se me traba a mí otro otro que la voz me agrada está pequeño pero mordida es mordida señor está pequeño este primer tiro que hice aquí abajo de este árbol y rápido cayendo iba está pequeñito ni la boca quiere abrir el hígado dulce está pequeñón pero lo bueno es que estamos empezando a tener mordida esa es buena noticia señor vamos a ir por otro el día está mucho más difícil bueno en realidad no pensé que iba a estar tan difícil la pesca el día de hoy ya que la semana pasada que vine nos fue muy pero muy bien así que lo que voy a hacer es que voy a irme río abajo unos 5 10 minutos en bote y me voy a venir pescando de abajo hacia arriba ojalá que estén allá así que pendientes señores vamos a ir a buscarlos que los tenemos que encontrar y y y y y y y y y ¿Me lo traes? Sí Por fin Está pequeñón también Está pequeñón pero Bueno del mismo tamaño que uno de los que agarré o el primero Men y un color que jamás en la vida pensé yo que le iban a tirar Está pequeño Aunque quizá me voy a quedar sin comer pero bueno Estoy buscando algo más grande en realidad Para la cocina que quiero hacer necesito algo más grande Pero buena noticia porque le tiraron a un color nuevo Así que vamos a seguirle Otro Back to back Este está bueno Este está bueno Se siente bueno Oh si está mejor Este sí Este sí no se va Se lo comió todo también Vamos a regresar Este sí se lo trago En realidad iba caiendo Literalmente en el segundo tiro Este sí Vean Lo había Lo enganché por el ojo Está sangrando un poco Así que este sí Así que este sí Ya hay buenas noticias Porque ya hay mordidas Vamos a echar un poquito de agua Bueno va a comer Bartolo hoy Así que me voy a regresar a este puesto Ya que la vez pasada aquí agarramos bastantes también Y le tiraron Los dos que agarré Han picado uno en cada color Así que buena noticia Probablemente aquí estén Estos peces suelen moverse No siempre los vas a encontrar en el mismo lugar Así que En los lugares donde hemos Los hemos encontrado O donde los encontramos la semana pasada Ya pesqué ahí No están Este puesto también lo pescamos Y pues fue donde agarré estos dos Así que Hay probabilidades que aquí estén Tiene que haber otro acá Tabla Tabla Primer tiro que hacía en su bote No hombre No algo es algo ¿Esto me traje usted? No hombre Muy bien Apenas Pero me voy a decir la verdad Dígame Si ya ha agarrado o no ha agarrado La verdad Sabe que si le digo no va a ver mi video De por sí no sé si lo mira Pero mire Ajá Como me dijeron que anda entrenando No me quiere decir Pero Tengo que contarle a la gente Me llamó el viejo Porque yo había hablado con él ayer Y me dijo que Iba a ir a A pintar algo O sea No sé que iba a hacer Me dijo Voy a pintar algo Me dijo Una ventana Y hoy me volví a llamar Le dijo Aquí ando Ensayando Para El ¿Qué dijo? El reto El reto Ya está la penitencia ¿Ya? Ya está Sí ¿Me la va a adelantar o no? No No la vamos a decir Bueno Ok Y es una penitencia Que la gente se va a reír Que el que pierda Quizá pasó media hora No pasó más tiempo Yo sentí que Fue como media hora Pero quizás como a la hora El viejo ya estaba En la rampa Me dijo Venga a traerme puede Me dijo El viejo dijo Yo también voy a prepescar Así Sí va Vio Aquí vengo a distraerme A botar todo el estrés No, sí La verdad que esto sí que Por lo menos Ayuda Uf Se desestresa mucho uno Solo por esto me vine Solo por eso me vine Me corté Y le dije al patrón Que ya no podía trabajar Andate o puedes Me dijo Sí Uh Sí papá Qué tremendo burro Qué bueno ¿Por qué no quería venir? Ajá Porque no le quiero dañar los lugares Órale No, no Y también se vale Y creo que lo vamos a hacer individual Viejo El El qué? El reto Usted en su bote y yo en el mío No, no estaría mal Para los dos canales Así va a ser Va Sí, hermoso viejo Gordito ¿Se los va a llevar? Sí, hombre Déjalo ahí Yo me los voy a llevar Oh, usted Ah, ok Bueno, está bien Se vale Aunque usted quizá Que ya viene comidito Pero yo no vio Y cuando se la estaba Se la estaba comiendo ¿Qué dijo? Mal está comiendo Bartolo Dijo Martillo está comiendo Bartolo Dijo Y enrollándolo fuerte Para que lo natural ¿También? Pues Claro, pues Y grande Tabla, papá Mire, viejo Qué animal, viejo ¿Sí o no? Sí, no No, viejo Es un pez tiburón, viejo ¿Qué será, viejo? Un goliar, viejo Ah, es un spader, creo que No, viejo Es un pescado Está bueno Y la torada, sí, viejo Maneja ahí el trolling, viejo ¿Para qué? Sí Yo les dije Yo que iba a sacar uno de acá Ah, ya ves Y me le volvieron a tirar Es de color rosita Vean Miran Qué bonito está Sí, Dios Ese sí ya Aquí me los acabé La vez pasada Ja Bien pobre Va a comer Toñito hoy Fíjate que me lo esté saboreando Mira mamá Qué mal está comiendo Toñito Le voy a decir Le dio duro Macizo ese Trae Pesca, pesca, viejo No, no, viejo Está bueno No, hombre Empezó a pelear Qué animal Cuálame No peleó nada Este animal Y mire Todito el señor Lo cree que lo quería Qué chulada de pesa Tiene Más de una cuarta Viejo Se le está tirando la caña Excelente, viejo Chulada Chulada el pez ese Y al principio le dije que era chiquitito Está pequeño Me dijo No peleaba a nadie Lo saqué de ahí De ese tronco Excelente Vamos por otro Tres tiros seguidos Mi respeto, viejo Es una hembrita bastante buena Oh, sí La mordida fue bastante dura Porque le pegó en el aire Chula, chula la verdad El siguiente tiro, viejo Va a comer rico, Bartolo Yo quiero grabar mejor, viejo No, mi viejo Linda esta pesca Muchos pueden decir que esta pesca es aburrida Pero créanme que los que pescan esta especie de guayba Es lindo, la verdad, lindo Son bastante agresivos Creo que estaba en cama, viejo Y es la novia de la otra Pablo, viejo Chulada, viejo Que tremenda burra esa, viejo Muy linda, viejo Y ese fue el siguiente tiro, prácticamente Después que nos alejamos Y lo saqué con el mismo señuelo Color blanco con cola verde Este Este El hotel No debería estarse los enseñando a usted Esa es ventaja para usted, viejo Qué chulada Mal va a comer toñito Está buena esa pocita ahí Posiblemente este otro Vamos a ver si sacamos otro ahí Quiero ver Mire, viejo, vamos a ver si sacamos otro, viejo Porque ya son las 2 de la tarde Yo me vine sin desayunar, viejo Yo le dije que una maruchan Por una maruchan para hacer la gasolinera, viejo Bueno Vamos a tirar un par de tiros acá Y sin novio Habla, viejo Qué bárbaro Este es el machito, mire Este machito Tenía Esas 2 Las tenía en cama Este es el machito Miren Las camas nosotros las llamamos en los nidos Prácticamente ellas están en los nidos ahorita Pero siempre hay machos con ellas Las 2 que saqué anteriormente Son hembras Esta es la diferencia del macho Vean como son los machitos Este se va a ir Deberíamos En este caso es al revés En la cacería prácticamente de venado O de otros animales Nos gusta cazar los machos Y en esto de la pesca Es al revés Nos quedamos con las hembras Que son las más grandes Y liberamos los machos Prácticamente es al revés Vamos a ver Si hay otro machito por ahí Si Un gran atoradero Que hay ahí No, mi señor Acérquense ahí Después de que el señor Gilmer Casi se muere de la risa Al ver como filetí Como les dije Dedos de pescado Así se llama Dedos de pescado Tendrían que quedar Así Algunos no me quedaron así Quedaron un poco más gruesos Pero no importa Como quiera va a salir Le voy a echar un poquito De Sazón Goya Se me olvidó Un plato Entonces los voy a juntar Para que les caiga el sazón Así Ahora Le voy a echar Mayonesa Mostaza Gracias viejo Ya habiéndole echado mostaza Ahí está Y ahora lo que le voy a echar Salsa Siete mares Y eso Podrán decir mucho Pero Me gusta un poco Lo picoso Y esto Que le falta Pues lo único que falta Es que lo eche el juego Y que me lo coma Así que Yo pienso que el juego Ya está Se me olvidó La estufa También Pero Tuvimos que improvisar Y creamos una estufa nueva Así que esto Se va aquí Son como chicharrones Pero Los hice así Un poco al estilo Dedos de pollo O chicken fingers En este caso Serían dedos de pescado Así que Los vamos a dejar ahí Juego lento Que queden bien fritos Bien dorados Como chicharrones Y los vamos a comer Así en tacos Señores Cebollita morada Disculpenme por la estufa Pero aquí en el monte Señores Hay que improvisar Hay que saber Para Hay que saber Improvisar Para poder sobrevivir Porque el hambre Es canijo Señores Hágase falta algo No sé Pero siento que Me hace falta algo No sé qué es Y no lo traje Un chilito Ay Dios Lo traen loco Me rompió la mano Dios Pues no le hace Dios ¿Ves como los chinitos Se me cae la mano? Se me cae la mano Se me cae la mano Uy se me están caiendo Y eso que poquitos hice Mira viejo Esto viejo ¿Sabes que parecen? A los chicharrones de lagartas Que yo hice Así va Dios Mira nos junté con la cebolla Para que Todos Los sabores Se junten Solamente unas tortillas Y ahorita les voy a mostrar Mira mamá Que mal va a comer Toñito Venía por las tortillas Miren Que barbaridad Bien tostaditas Wow Increíble Para lo que quiero hacer Bueno Aquí están Los chicharrones Para calmar el hambre Esto no se va a desperdiciar Vamos a hacer un poquito Vamos a echarle un poquito de salsa Ay que rico Picoso Picoso Pero delicioso Riquísimo señores Así que Comando bastante hambre Voy a terminar de comer Espero les haya gustado este video No olviden suscribirse Darle like Compartir el video Buen provecho Para aquellos que están comiendo Y para los que se les antoja Lo siento mucho Buen provecho Gracias Hasta la próxima